Hola a todos mis amigos amantes de los videojuegos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Super Mario RPG para la Nintendo Switch Gracias a Nintendo de Latinoamérica por habernos regalado este juego, es todo un honor estar colaborando con ustedes En el episodio anterior nos quedamos en el laberinto boscoso, este lugar donde por fin pudimos platicar con Geno Esta tubería no se a donde me voy a mandar What the... What the... What... ¿Qué es esto? Alguien que me explique, esta tubería aquí o qué Wow Red de tuber... What... ¿Qué está pasando? Au Wow Esto está... Ah, ya, 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 y me voy a matar este paso Oh, que la canción salta, te estoy pidiendo que saltes Mariano Osorio ¿Qué es eso? No tengo permiso de saltar Ay, los odio Joycons Los odio mucho Wow Este es mi peor enemigo Ok, ahí está Yo no quería pelear contra esa... Uf, enemigo difícil Ok, muy bien, Geno Prepárate Bueno, mejor vamos a utilizar la técnica Rayo Geno Échale, carnal Oh no, la eché a perder No era ese botón Bro Wow Qué maldad Me gasté tres mugrosas de esas cosas a lo menso No le voy a poder quedar encima porque es de fuego, obviamente Entonces quizás sería mejor Oh, 124 Azumecha Descarga mentalista, lluvia vital A ver, atacar Vamos a ver qué pasa Bien, wow Le hace mucho daño A ver, vamos a ver qué pasa si hacemos esto Rayo Geno otra vez Mantén hasta cargar al máximo Ya ¡Fum! ¿What? ¿Dos? ¡No manches! ¿Qué fue esa payasada de Geno? Oh, cuánto le falta a esta ¡Iji! Está en estado crítico ¡Eh! Oh no, a ver si no me caigo Ahorita que estoy en el aire ¡Ahí te voy, San Pedro! Ah, estoy... ¿Qué? Ah Crucé automáticamente ¡Qué buen servicio! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¿Por qué no lo aplastas nada más y ya? ¡Ah! Bueno Matamos a un Goomba otra vez Pobres Goombas ¡Un punto de experiencia! Eso es lo que me costó un Goomba ¡No! ¡Dos Goombas! ¿Este también se puede? Ah, no, no se puede ¡Mmm! ¡Qué mal! ¡Oh! ¡Qué chido que puedo subirme en él! Dáeme que no hay secretos ¡Mmm! F ¡Oh, bro! Me pregunto qué pasará Si se me cae encima ¡Mmm! Decisiones, decisiones ¡Oh! ¡No mal! ¡Ese men era difícil! F Por ese pobre Goomba ¡No mal! Los Goombas aquí son ¡Oh! Se mueren al instante ¡Qué sad! ¡Oh! ¿Le podré pegar? ¡Let's go! ¡Eh! ¡Plantas pirañas! ¡Holy baby Jesus! Ok A ver Vamos a intentar con esta Buena No funcionó como esperaba Pero A ver qué pasa ¡Oh no! No, no, no ¿Sabes qué? Mejor vamos a utilizar una descarga Sobre todas Let's go ¡Eh! ¡No man! ¡No se fueron! ¡Goku! ¡Ah! ¡Oh no! Bien, 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 bien Hay que aprenderse el patrón Y ya con eso podemos protegernos en Perfect Tigo, no es fácil Pero de que se puede Se puede A ver, vamos a atacar a este brother ¡Oh! Como en que así se hacía Ok, va, va, va Eh, no puede ser No se fue el otro A ver, vamos a pegarle a este brother No puede ser ¡No! ¡Ah! Imposible bloquear polvo espantajo ¡Oh my god! ¡Geno! ¡Te has transformado en dos cosas diferentes ahora! ¡Híjole! Otros Defender Ya, defiéndete, papu Tú quédate donde estás Ahorita nos encargamos los especialistas ¡Ataque aumentado! No puede ser No hice bien mi ataque Bien Bien protegido Bien protegido Mariano Digo, malo ¿Ayuda? ¿Qué hago con ayuda? Ah, ok Defender Let's go ¡Eh! Dos por uno Comer plantas pirañas Es mi pastor Sí, 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 sí Qué buena rola ¿No me puedo meter aquí? No, no me digas eso Uh, qué chafa F A ver Uh Uh No Bueno, nada más es uno Hoy se come Hoy se come Ah, qué rayos Aguanta vara ese, men ¡Eh! Ah, no más Están saliendo de todos lados ¿Qué está pasando? Puedo entrar a esta ¡Guau! Hay un secreto aquí ¡Oh! 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 ¡Opanclation! ¿Qué está pasando? Ok, ok, ok ¡Oh, oh, sí, una moneda Acabo de encontrar una moneda ¡Oh, sí! Estoy consiguiendo otra moneda rana Y una moneda flor ¡Eh! Oye, ¿cómo reyes? Tomo esa mugrosa moneda ¡Ah! ¿Qué se supone que haga con eso? Lluvia vital Chale Si alguien sabe cómo se consigue Díganmelo en los comentarios Por favor Necesito saber cómo se consigue Esa mugrosa moneda ¡Vámonos de aquí! Ok, estoy... Como les iba diciendo Según yo ya me había metido a esa tubería A esta puedo entrar Y a esta también puedo entrar ¡Oh, no! ¿Qué hacer? A ver, vamos a ver qué pasa en esta ¿Secreto? ¡Oh, my God! ¡Un secreto! ¿Qué estoy...? ¿Usted qué o qué? ¡Ah, no más! ¡Un personaje para dialogar! ¿Qué está pasando, Dr. García? ¡Ey, amigo! ¡Ven para acá! Por 10 monedas Podrás aplastar bombas ¿Qué te parece? ¡Ah! Lo hago de a gratis, señor Muchas gracias En ese caso ¡Fuera de aquí! ¡Mugroso malindroso! Puta Está bien, sí 10 monedas Te doy 10 monedas Bueno, ¿por qué no? ¿Conoces las reglas? Pues obviamente no es mi primera vez Si pisas en un Goomba Ganas un punto Si eres en Spike Pierdes un punto Un Goomba dorado Vale 3 puntos Si consigues 20 puntos Además ganarás un premio ¿Quieres que lo repita? No, gracias Es más fácil Si te pones en medio, carnal Y ahora Dales a todos los que puedas ¿Listo? Holy cow What the frog No, ma Oh, no El dorado Oh, frog No, ma Oh, qué intensidad No Está Ah, no No Eso 6 puntos Uf, no No, ma Esto es difícil No No, ma Está retoso Ah, come on Eh, 3 puntos Uf No, el dorado Oh, my gosh Estoy perdiendo Estoy perdiendo tantos dorados No, ma Conseguí 11 puntos Uf Esto va a estar difícil Híjole Y no hay sección de guardado Aquí o si Mmm ¿Qué iría a conseguir? Vamos a intentarlo otra vez A ver cuántas monedas me quedan No sé cuánto dinero me queda Oh, no ¿Conoces las reglas? Este, sí Es más fácil si te pones en medio Ok Va Eso Oh Oh Oh, no Vamos No Ojalá pudiera saltar automáticamente Con la direccional Eso sería mucho más fácil Esto está increíblemente No, ma ¿Es en serio? Ajá 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 Oh 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 No Oh Oh Caíles bien, Mario No manches Está bien difícil Una hora después Oh, sí Le caí Qué bueno Oh, God Dorado Oh Ese dorado era mío 15 No Uf Bien Salió de pura chiripada Uf No, ya Deja de hacerme eso Luego malandro Maligno No Me faltan dos Sí 23 Uf Wow Una actuación aplastante Toma tu premio La próxima vez intenta conseguir 22 puntos Pero si los conseguí, señor Conseguiste cápsulas con flor Señor, pero conseguí 22 Aaaaaa Bueno, pues ya me puse a investigar un poco Gracias a las inteligencias artificiales Y pues me di cuenta de que no es del todo importante Sino que al final si logro cumplir lo que me pide Me va a dar una moneda rana o de las verdes Entonces vamos a intentarlo una última vez Y si no ya nos vamos, ¿va? Para que continuemos con el modo historia Vamos a ver Ultra instinto Uf Uf Ahí está Uy Ajá Uf Si me fueran cadenas sería más fácil Pero es que puede salir un dorado y ya fui Uf Ahí está No, desgraciado No, desgraciados Dos Oh, God Bendigo Bumba Ah, sí No puede ser Oh, come on Uf Oh, no Oh, que le diste ¿Por qué no le caíste? Porquería No manches No, qué horror Qué horror Qué horror Qué horror De verdad este está bien difícil Tienes que calcularle bien macizo No voy a gastar todo mi dinero en esto Con permiso Opo ladrón Continuamos con la historia Ya me enojé Aplastemos a estos sinvergüenzas Vamos Papu Papantla Vamos Papapapantla Oh, shit Vitalidad al máximo Ay, qué bueno Porque Geno estaba a punto de irseme Eso Escuchado Bien Let's go, baby Eso Ah, no, man Cayó de volada Wow Eso fue sumamente fácil Vitalidad al máximo Una de experiencia ¿Saben qué? Empiezo a sentir que no debo de rebajarme ya con estos enemigos Porque están increíblemente fáciles Y no ma Ya tenemos la técnica triple Ya ni siquiera va a salir el hongo Sino que ya es ataque Ay, es sobre un solo, compa No manches Para eso guardo mis superataques Ay Vamos a guardarlos así por lo mientras Ya no sé qué pensar, gente O bueno, se rellena bastante fácil Sí, ya Vamos a hacer un ataque cósmico A ver Ahí te voy, San Pedro Superpoder Está genial No ma, cómo es que no se murió el otro con el impacto En serio Cómo es que no se murió Estoy sorprendidísimo No ma, ese men no aguanta un montón Cámara, papantla Tus hijos vuelan Medidor al máximo Alguien subió de nivel Oh my god Geno subió de nivel Al nivel 7 La vitalidad ha aumentado Todo lo demás ¿Y qué le ponemos a este brother? A mí me recomendaron Que a Malou le pusiéramos en los comentarios Gracias a los que me lo dijeron A Malou le teníamos que subir La defensa Y el ataque mágico Según yo era eso a lo que se referían Porque Malou es más De este, magia Mientras que los otros dos son más de ataque Si dijeron que los otros dos son más de ataque Vamos a subirle esto El ataque ajeno Aquí sí ando en la ruta genocida Je Nada, ni es cierto Ni siquiera sé muy bien a qué se refiere la ruta genocida Porque nunca he jugado todavía este Undertale No se preocupen si lo voy a hacer en el futuro Yo sé que muchos lo quieren ¿What? Ese tipo no lo puedo enfrentar Ay Ok, ya me deshice de las plantas piraña Ya nada más nos quedan estas mugres cosas feajitas Vamos a ver que Dios mío Si te acercas se ponen bien locas Ay Dios mío Casi me muero Hijo de su madre Me sacó como 6 monedas ¿Cuánto dinero tengo? Bueno, tengo 867 monedas y 36 Quiero pensar que voy bien Y una de las cosas que también tengo muy presentes Gracias a propósito En los comentarios a mi gente hermosa Los amo Los que ven estos videos ya pregrabados en YouTube Este... Que me decían Que tengo que aprovisionarme bien cañón Porque... Si necesito muchas curaciones Y muchos puntos flor Y si lo he visto En estas últimas misiones Ahorita la neta es que se me olvidó Porque empecé a grabar Se me olvidó irme a reabastecer También le voy a ir a comprar a Malo Este... Lo que me dijeron que en el reino champiñón Me venden algo para Malo Un arma Algo así entendí Igual que un martillo En pocas palabras, ¿no? Entonces... Pues... Ahí lo voy a ir poniendo Es que se me van las cabras bien macizos Ustedes ya saben cómo soy Si ya saben cómo soy ¿Para qué me invitan? Ya se la saben ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ada! ¡Que la canción! ¡Uf! ¡Oh! Que la canción, ¿no? ¡Bro! ¡Qué horror! Y no sé si ese bloque me lo cuente Como el 100% ¡No más! ¡Oh, oh, oh! ¡Caramba! ¡Ja! ¡Ay, ya, por favor! ¡Ay, ay, ay! ¡Uf! ¡No! ¡Ah! ¡Oh, Dios! A ver, ¿cuántas monedas tenemos? 943 Bueno, tenía 800 y algo hace rato Así que estoy más feliz que nunca Estoy confundido Se murió bien chido ¡Ay, pobres bumbas! No duran ni un turno Bueno, continuamos nuestro camino Entonces, vamos a meternos a esta tuberulla Me gustan estos escenarios Medio 3D sescos Hay un tesoro oculto ¡Oh, my God! ¡Aquí está! ¡Sí! Encontramos el tesoro Vamos a guardar Porque esto estuvo macizo Muy heavy machine gun Listo Vamos por aquí No hay nada Vamos por acá Por acá Tampoco ¡Oh! ¡Oh! ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Isla de Yoshi? ¡Oh, my God! ¡Son Yoshis! ¡Qué bonitos están! ¡Ay! ¡Yoshi! ¡Ay! ¡Qué hablan! Bueno, te dicen Yoshi No entiendo nada Pero... ¡Hola! ¡Te gusta verte, Yoshi amarillo! ¡Oh! ¿Y tú qué eres, carnal? Eh... ¡Guaco! ¡Guaco! ¡Esto es lo más hermoso Que alguien Va a poder disfrutar en su vida! Uno de los niveles más hermosos Y chulos De Super Mario En todo el universo A ver, dice ¡Hay una carta adentro! ¿Quieres leerla? ¡Claro! ¡Lunes! ¡Lunes de miel para parejas! ¡Agencia de viaje champiñón! Eh... Hay otra carta A ver ¡Oh! Estuvo extraño eso Pero bueno A ver, vamos a ver Si aquí hay algo No hay nada adentro Necesitaré un traductor ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh! Este sí habla Mario Me alegra ver Aquí en la isla de Yoshi Donde se celebra La famosa Carrera champiñón Bueno Ya que estás aquí Podrías echarnos una mano Por favor Habla con algunos De mis compañeros Para... ¿Qué? ¿No me entiendes? Muy bueno Cuéntate sobre a mí Y ya seré tu intérprete Todo eso lo dijo En un Yoshi Así de macizo, gente Así de macizo Está el sistema De comunicación de Yoshi No manches Puedes usar a Yoshi En este juego Anda, móntate No lo puedo creer Ni siquiera Ah, ni siquiera En Mario 64 Tuvimos esta oportunidad Y aquí está En el RPG Qué bonito Qué hermoso está ahí Hola ¿Cómo estás? A ver qué me dicen Boshi es el más rápido De aquí Pero se le ha subido A la cabeza Ok A ver, tú qué Ok Hey, Yoshi ¿Crees que hoy Podrás vencer a Boshi? Sí Toma mis galletas Buena suerte Te estaré animando Gracias Con este gran apoyo Creo que hoy podré ganar Yoshi obtiene galletas Esto está genial Qué hermoso juego Boshi no sale No solo hace carreras De uno contra uno Así que no todos Pueden participar Es injusto Hablan como norteños Pero tiernos A ver acá Tenía mucho mejor Si todos pudiéramos Correr a la vez F Tú creo que Que estás bien De la cabeza Las carreras son mi vida Podría estar corriendo Todo el día Por cierto Te cuento Qué pasó hace poco Vi una estrella Caer cerca de Villatopo Hasta rimo Entonces tú eres Boshi Wow Sí que se te subió A la cabeza Mira tus lentes Y todo 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 payasito Me asaliste Bien Trajiste galletas Genial Hoy es tu día De suerte Joe Puedes participar En una carrera Bro Fue contra mí Joe Joe Ni siquiera me dejó aceptar Literalmente Me puso Oh Que mijo Hola otra vez La carrera champiñón Comenzará muy pronto Deberías prepararte ¿Quieres oír las instrucciones? Eh Sí claro Oprime A y B Alternativamente Para seguir el ritmo Cuanto más te acerques Más rápido avanzarás ¡Hija! Oprime Durante una carrera Para comerte una galleta El energía te dará un acelerón Papá Que tus hijos huelan ¿Quieres repasar las instrucciones? No Muchas gracias Muchas Muchas gracias Ok Pues ahí te ves Con el Jalisco Tus hijos huelan Hasta el día Y ya sabes Cómo hacerle Papá Uno Dos Uno Dos Ok Ya estoy entendido Un Dos Un Dos Un Dos Un Dos Un Dos Un Ok Todavía no lo tienes dominado ¿Seguro que quieres hacer? Vamos a darle a la carrera A ver qué está pasando aquí Porque está bien extraño esto ¿Quieres comenzar la carrera? Bueno pues ahí te ves canal A ver qué te pasa Es tu voz un pan conmigo Cornel Es que según yo si los estoy presionando Según yo aquí si lo estoy haciendo Mira O sea en el tutorial no funcionó Pero aquí si Eso le llamas rápido Yoshi No manches en Mario World Andábamos pero bien flipados Ya ganamos y nos quedamos con las galletas ¿Qué onda con el tutorial? Eso estuvo extraño Wow Es increíble Acabas de derrotar a Boshi Uy A partir de este momento Yoshi Es el nuevo jefe del lugar Horas ¿Dónde aprendiste a acelerar así de ese modo carnal? Uy bueno Supongo que este día tenía que llegar Te daré un consejo Corre contra rivales lentos Así podrás acumular galletas Pero no necesitamos un jefe No importa Yo solo quiero correr Eh si O sea Come Uy galletas Andamos Y ahora te toca cumplir tu palabra Está bien carnal Pero solo para que me dejen tranquilo Toma la reserva de galletas Mario Gracias a ti Por fin pude vencer a ese sinvergüenza Ahora podríamos correr todos a la vez ¿Qué gusto me da? Me da un gusto por ustedes Toma esto para que no me olviden Oh Y obtienes galletas de Yoshi por tres Si te ves en el puros en combate Usa lo que te di para llamar a mi Oh Ya me puedo mover Ah ok Ya están corriendo Todos bien felices ¿Ya les entiendo? Ah ya no les entiendo A ver Yoshi Ay Ay Jesucristo Eh Yoshi Perdóname No era la forma en la que me quería subir en ti Sí Vamos a montarte De acuerdo Vamos Hija Qué padre está esto Me encanta montar a Boshi Qué pasó Boshi Cómo sigues carnal ¿Me estás mirando? Este no Ay qué bonito día ¿Verdad? Jejeje No más Qué chistos Es este Boshi No puedo sacar la lengua Oh my god Sí puedo sacar la lengua Oh Ya está pasando Ay no Espérate Tú detené Sí 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 Me quiero montar Ya no deberías preguntarme bro Simplemente deberías dejar que pase Qué pasó No más que me tengo que ir solo Ah Yo quería ver Mi Yoshi Ay caray Cómo llegué aquí Oh Oh La red de tuberías me llevó a la isla de Yoshi Estoy Estoy confundidísimo Miren Veo que hay Que aquí es como en el Mario World Hay unos pisos que están de color rojo Y no sé qué significa ciencia cierta Y luego parpadean Estoy muy confundido Ok Vamos al rosedal A ver qué nos pueden decir Oh vaya Todo se purificó mágicamente Ay qué bonita música Oh Genial Ah ya se ven felices todos A ver qué nos puede decir el don de la tienda Hola ¿Cómo se encuentran? Oh oh ¿Y esta señora qué? Las cosas por fin han vuelto a la normalidad Muchas gracias Mario Ah un placer Hola Mario Gracias por venir a la tienda ¿Qué quieres carnal? A ver Oberol grueso Uuuu Ya nos vamos a poner a farmear a nuestros papantlas Mira Pantalón grueso también para el mugroso de malo Órale ponte uno Cantidad uno Eh bueno sí Oberol Va ¿Quieres equiparlo? Sí por favor Ya lo tenemos Vamos a poner solo a malo Ahí está Perfecto Zapatos de salto Pin antídoto Pin estimulante Impide caer en los estados de silencio y sueño Eso estaría muy bien para Mario Pero el problema es ¿Cómo le pongo a alguien más el del secreto? Quizás se lo podríamos dejar a este geno Nomás estoy full de recursos y mucho dinero Esto no pinta bien gente Esto no pinta nada bien A ver también que nos puede decir Estoy tan orgulloso de mis nietos Míralos todos gorditos y bonitos Me da gusto señor Felicidades A ver ya Las cosas por fin han vuelto a la normalidad Un placer Eh ¿Qué haces amiga? Por fin me puedo mover Todo gracias a ti Mario Eres un tipo genial Oh no Oh Ah ah Oh no habíamos venido a hacer esto Si es cierto Si no regresaste Mamá Ay ¿Qué pasó? Lo ves mamá Este es el geno del que te conté Ay qué buen disfraz Pero quien se haya metido ahí adentro Debe de estar pasando un calor terrible Ay olvídalo mamá Tú no crees Necesitas magia en tu vida Bueno y no vamos a jugar Ay qué más quisiera Pero ahora debo partir con Mario Para encontrar Las estrellas fragmento que faltan ¿Estrellas fragmento? ¿Son como estrellas fugaces? ¿Para qué las buscas? A ver ¿Cómo te lo explico? Verás Gas Resulta que Oh Así solía ser Pero ahora Y eso es todo ¿Lo entiendes? Ah no La verdad es que empecé a disociar Digamos que si las cosas siguen como ahora Sus deseos nunca se cumplirán ¿Qué? ¿Quieres decir que ni siquiera cuando crezcas Seré tan fuerte y genial como tú? Ningún deseo se cumplirá Hasta que encontremos las estrellas fragmento Y reparemos la vía estelar Pequeño hongo Por eso decidí unir fuerzas con ellos dos Y recuperar los fragmentos que faltan Buena idea Mario necesita toda la ayuda que le puedan dar ¿Sabes qué? Vi que hay una cosa brillante cerca de Villatopo ¿Será una de esas estrellas que buscas Geno? Es muy probable En ese caso Nuestra siguiente parada será Villatopo Gracias por avisarnos Cuento contigo Geno Por favor arregla la vía estelar Para que mis sueños se hagan realidad Te lo prometo ¡Viva! ¡Ay! ¡Espera un momento! ¡Toma esto Geno! ¡Llévatelo! ¡Obtienes dedos pistola! ¡Wow! Gracias por ser tan amable Gas Te veré cuando regrese O sea que conseguimos un objeto extra ahorita ¿Qué más hizo? No sé ustedes chicos Pero cada día que pasa este juego Lo estoy disfrutando más Así que si ustedes también lo están disfrutando Ya saben Ese like Comentar Suscribirse Y todo lo demás Nos ayuda muchísimo A continuar creciendo Redes sociales Las pueden encontrar aquí abajito Donde les sigo compartiendo contenido muy chido Así mismo el segundo canal Donde hago streams Lunes, jueves y viernes Y bueno pues nos vemos en el próximo episodio A ver que tal sale en Super Mario RPG Ya sabes que como siempre Yo soy Alex Herrera Y en caso de no volver a saber todo el día Buenos días Van a estar así Muy buenas noches ¡Suscríbete al canal!